Bueno, bueno, bueno Estamos en estos rollos de cuarentena Y tú sabes que uno se pregunta un montón de cosas raras Existenciales Luego, ¿por qué les da ansiedad? Pero bueno, es momento de preguntarnos cosas como ¿Las mascotas van al cielo? No, no me llores en este video No todavía No vengas a asustarnos Para aclarar este rollo Hay que trasladarnos necesariamente a la Biblia Más claro, Doc Sí, 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 déjame ilustrarlo En esa cita que es Génesis 1.26 En el cual se nos dice que cuando Dios crea al hombre Lo hace con dos palabritas A su imagen y a su semejanza Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Es decir, tenemos una dignidad Fuimos hechos con una dignidad especial En relación al resto de la creación Incluso puedes checar el Catecismo de la Iglesia Católica Un poquito sobre lo que dice De los animales que son criaturas de Dios Y puedes buscar esto en el numeral del 2415 al 2418 Pero hay otra cosa que también es importante En relación al ser humano En Génesis 2.7 Encontramos que Dios al crear al hombre Al crear al ser humano Le da un soplo Sopla sobre esta creación Que es el ser humano Y le da ahí lo que conocemos como el aliento de vida O como el alma Y esta alma es meramente espiritual Aquí hay otra segunda diferencia En relación del ser humano Con el resto de la creación O con los animalitos Primero, tenemos una dignidad especial Y segundo, a nosotros se nos dio Un alma espiritual Que no tiene el resto de la creación Incluyendo los queridos animalitos Recuerda que alma Procede también de ánima Es decir, lo que anima Lo que aviva ¿No? En este caso al animal A la plantita El alma vegetal como el alma animal Únicamente funciona como un principio de vida Permite que tenga vida el animalito O la planta Entonces los animales Claro que tienen este principio de vida Que es el alma animal Pero no un alma espiritual ¡Lindo! Y el ser humano al tener esta alma espiritual Su alma por lo tanto Tiene un destino Al final de su vida Nosotros fuimos hechos para la eternidad Ese destino es según nuestra libertad O según nuestros actos Recordemos, cielo, infierno, purgatorio El alma tiene una continuidad Tiene un destino que lo esté esperando Y esa alma que se nos fue dada En Génesis 2.7 Y que tenemos tú y yo Esa alma espiritual Tiene la oportunidad de salvación A eso vino Jesús A salvar a las almas precisamente ¿Y por qué salvaría almas? Porque tú y yo también pecamos Tenemos una vida de libertad Donde podemos decir sí Donde podemos decir no A través de un acto consciente Y libre Por eso nuestra alma También tiene esa oportunidad De ser salvada Porque pecamos También en el momento Pues debido a nuestra fragilidad A nuestras decisiones Con nuestra libertad Y en este punto mi gente Los animalitos No necesitan de salvación No necesitan ser salvados Porque ellos No cometen pecado Vaya Eso explica muchas cosas No hay nada Que reparar En ellos En cambio En el ser humano Sí que lo hay Entonces Danny Mis mascotas Van al cielo Recuerda mi gente Que el cielo No es un lugar Tal cual Es un estado En el cual Solo acceden Las almas Espirituales Espero que haya quedado claro Rosy Me agrada este chico ¿Quieres llorar? Lloremos juntos pues Total El mundo ya se va a acabar Ok no Pero es que Mis arranques de cuarentena Yo soy Danny Boy Like este video Comparte este video Bendiciones mil Ocho mil Y Ahí nos vemos